Hola a todos, soy Juan Medina, soy el creador de este canal, lasmatemáticas.es Muchos me conocéis por el surprofe, efectivamente, profesores en Youtube cada vez hay más, pero el surprofe siempre es solo uno Y bueno, esto es un directo, el objetivo de este directo es aquellos que vayan apareciendo por aquí, pues que podamos orientarles sus dudas Garantías, pues que no estáis yendo al médico y tenéis delante un veterinario, sino que yo soy profesor de matemáticas Soy doctor en matemáticas y soy profesor universitario, y lo que os voy a dar va a ser una garantía Una garantía no para ahora, sino para siempre Bueno, estoy viendo que esto se está poniendo a tope de gente, hacía tiempo que no estábamos por aquí Y voy a ir ahí al panel de control ya, porque además tengo una gran noticia para mí Y es que creo que ha hecho Paul Guadalupe Vamos a ver, yo digo, voy a hacer el directo y no sé cuánta gente va a estar por aquí Bueno, estoy resfriado, lo comenté en el grupo de los surmáticos y ayer estaba fatal, un dolor de cabeza, un desastre Pero parece que es un resfriado alerje porque de golpe me quedo perfecto y me pongo a grabar vídeos y ya está O sea, algo increíble, quizás sea algo de fresco que cogí el otro día, no sé, es que esto, mira, es un desastre Lo he dicho, Guadalupe, Paul, enhorabuena, Arcaiz, Cabilán, casi es hecho Paul Y Marta López Castro, casi casi, oye, cuántas mujeres esta noche, me alegra muchísimo José Manuel Mondejar, ¿cómo van las notas? Eso, quiero saber de vuestras notas, qué tal ha ido José Manuel y resto, también he visto por ahí a Eli Bueno, estamos aquí en el grupazo del antiaburrimiento A Milcar Magnus, todos los buenos ahí que soléis hacer Paul, pues bienvenido Y Ariel Chávez, nada, un abrazo, saludos ahí a Costa Rica Jaime Lozano, enseguida vamos a por los likes, no os pongáis nerviosos Y Gonzalo Fuste, ¿eh? Os ha dado alegría verme, ¿eh? Estabais ahí aburridos, sin nada que hacer De pronto el subprofe dijo, vamos para allá, a tope Gonzalo Fuste, a tope, muchas gracias Y bailando el cha-cha-cha o cortando el bacalao, ¿no? Como dicen los urmáticos Javi Girón, saludos ahí a Argentina, Senso, Sociedad Limitada Mañana recuperación de primero bachillerato Creo que eres el único que tiene que estudiar aquí Aquí estamos casi todos de vacaciones, ¿eh? Bueno, vacaciones, las narices, ¿eh? Yo me estoy pegando unas curradas que flipas Grabando un montón de vídeos y eso Pero, pero, contentísimo, ¿eh? La verdad es que ayer y anteayer no pude grabar Y hoy, grabando, pues me siento en una nube, ¿eh? Yo he nacido para grabar vídeos así de claro Si os fijáis en el ritmo que llevamos de grabación de vídeos Pues no paramos también, hombre Lo que soy yo, ¿no? Soy profesor y ahora en la época en la que estamos Pues tengo bastante flexibilidad para poder grabar vídeos, ¿no? No tengo que estar ahí dándome el callo en clase Porque ya hemos terminado las clases Pero que yo me siento en mi salsa grabando vídeos, ¿eh? Senso, creo que te he pasado ya, ¿no? Voy a mirarlo porque es que estoy totalmente despistado Espérate un segundo Te he pasado ya los de derivadas, ¿no? Eso es, sí Es que hago las cosas ya Paso los enlaces sin darme ya ni cuenta Óscar Limache, saludos Marta López Castro, ¿qué me estás pidiendo? Tercero, Paul de tercero Eso Eli Espinosa Recalde, muy buenas Pues ahí a tope con el grupazo, ¿eh? Y espero que pronto tengáis las notas ahí en la UNED En la UNED tenéis muchos exámenes de tipo test, ¿no? Estaban comentando incluso que el de selectividad La mitad era tipo test Y Guadalupe, ¿eh? Que ha hecho la pol y está contentísima Óscar, que también quiere derivadas Pues ahí van inmediatamente Óscar Limachi Y, bueno José Antonio Molina Rodríguez Buenas noches Marco Velázquez, saludos Javi Girón ¿Podrías hacer planteamiento de integrales dobles? Bueno, para los integrales dobles Ya sabes que aplicas el teorema de Fubini, ¿no? Que te dice que puedes integrar respecto a una variable Después de respecto a la otra Para eso tienes que dibujar con cuidado el recinto Y ver entre qué valores varía una de las variables Y después fijando esa variable Entre qué valores varía la otra, ¿eh? Puede ocurrir que tengas que partir el primer dominio en varios trozos Entonces vamos a pasarte ahí a Javi Girón A Argentina Que tanto me gusta Argentina Ese material Estoy ya despistado, ¿eh? Hace tiempo que no hago estas cosas Se pasan cuatro o cinco días y uno se despista Ahí va Javi A tope ¿Hay alguna cuestión? Me lo dices Javi, suscríbete ya, sí o sí También el grupo de Telegram, ¿eh? Surmatics Bueno, hemos tenido Pido disculpas por aquí Si ha habido alguien, ¿eh? Hemos tenido Hay algún problema en el grupo Surmatics Pues que, bueno Es que ya estamos recibiendo llamadas y todo Con dudas Y eso no podía ser O sea, no penséis Los que os apuntéis al grupo de Telegram de Surmatics Hay por allí Doce o quince personas Ayudando a tope Pero lo que no pueden hacer Es recibir llamadas de Telegram, ¿eh? Eso no puede ser O sea, atención Se da en el grupo Si a alguien consiente Que se le envíe en privado Se les envían Pero ya lo que no puede ser Es uno llamar desesperado por teléfono Al Telegram, ¿eh? Porque el teléfono no se comparte Diciendo Oye, que tengo esta duda Y no me sale este ejercicio Ponlo en el grupo, ¿vale? Pero os recomiendo Que os apuntéis al grupo de Telegram Que ya somos 662 personas Si no me equivoco Y eso está funcionando de maravilla, ¿eh? Y los que no estáis suscritos al canal Pues eso, suscribiros Y vamos a hacer la primera ronda de likes Así que, 3, 2, 1 Vamos a por esos likes Que se note Adelante, a tope A ver si YouTube al final Nos da un poco de tregua Bueno, Rafael Campaña Muy buenas Muchas gracias por tu trabajo siempre Todavía no tenéis las notas Bueno, a esperar Esa simple Si esa variable compleja José Manuel Sí, sí, sí Puede ser lo del aire Llevo tres días sin el aire O sea, pasando una calor Para morirme Pero, no sé Me suele pasar sobre esta época Yo creo que es una mezcla Aire acondicionado Con el esto Con el Aire acondicionado Con un poco de alergia Y eso Y se me va la cabeza ¿Eh? Antiguamente es que ni me Ni tosía Ni me quedaba fónico Ni nada Simplemente estaba como mareado ¿No? Y yo decía A ver si es la tensión Alguna cosa de esta Porque a cierta edad Pues uno tiene que pensar Ya en esas historias Pero parece ser que la tensión No tenga un problema Efectivamente JR A tope Que ya estamos aquí Se me acaba la batería Bueno Y mi error Toda ayuda que me has dado Tus vídeos Bueno Cálculo 2 Cálculo 1 Y algebra el año pasado Pues me alegro mucho Y muchas gracias Por compartirlo con todos Los que sois nuevos Que sepáis Que contamos con más de 4.000 vídeos Que no vais a encontrar Un contenido más completo En YouTube Posiblemente No sea el contenido Que os va a salir A los morros Cuando entréis a YouTube Por desgracia Eso viene ocurriendo Desde 2011 Somos el canal más antiguo Y creo que eso Nos castiga Y no debería ser así O sea Perdemos mucha visibilidad Por ser el canal más antiguo De YouTube Y eso sí o sí Desde 2011 Pero materia que vas a encontrar Es con diferencia El más completo Y además hecho a medida Yo soy profesor universitario Sé perfectamente Cómo contaros las cosas Para que las entendáis Y además que tengáis Una base enorme Que os lo digo En serio Y mirad a la gente Lo que opina por aquí Lo vais a comprobar José Antonio Molina La UNED de Ceuta Ahí en Ceuta Tiene que hacer El otro día Que creo que ponían No sé si de Ceuta O Melilla Que se ha hecho viral Una foto que ponían 330 grados O algo así Han enviado a todos los sitios Un compañero Que está en Finlandia Nos la envió Y dice ¿Qué está pasando en Ceuta? Pero bueno Marta López El podio me está muy bien Marta A ver si lo logras otro día Genería eléctrica José Antonio Molina Ahí a tope Erick Meritmo Aunque no te entiendo Que has dicho José Daniel García Se nota ahí Estos mexicanos Estos argentinos Que van a dominar Ahora el verano Yo voy a estar aquí Con vosotros Mira Daniel Monferrer Que le ha ido genial Aquí nos vamos juntando Ya llevamos Pues 5 o 6 meses Y la gente Empieza a mostrar Sus frutos Que está yendo genial A todos Así que a tope Además esto Da más suerte Que alucinas Tengo una lección Libre en el colegio Donde trabajo Ariel Una lección libre O sea que puedes contar Lo que quieras Eso está bien Ariel Siempre os acostáis A las 10 Los costarricenses Es que llevamos Una conversación Ariel Chávez Y yo Que ya os lo he contado Que en Costa Rica Me pusieron una conferencia A las 7 de la mañana Y es que yo alucinaba ¿Vale? Porque a las 7 de la mañana Nosotros estamos todavía En la cama Y nos falta una hora Para levantarnos Por lo menos yo Igual ahora él Y o alguien por aquí Dice pues yo a las 6 Estoy levantado Si puedo me levanto A las 9 y media O sea así de claro Saludos Argentina Javi Girón Y Guadalupe Bailando con un mariachi A ver, a ver Con esta Con una caterina De esas No, por favor Que mal rollo me da A mí Cuando estuve en Guadalajara Y estaba toda la plaza De la catedral Llenas de muertas De estas Uy, que mal rollo me daba Pero bueno ¿Cómo se hace? A sub 2 igual a 5 A sub 4 igual a 1 Hay que hallar la razón A sub 1 Y la suma De los 30 primeros términos Vale A sub 2 igual a 5 A sub 4 igual a 1 Mira El término general Esta es una progresión geométrica Es a sub n A sub 1 por r Elevado a n menos 1 ¿Vale? Entonces escribe esa fórmula Para a sub 2 N vale 2 Igual a 5 Y escribes esa fórmula A sub n igual a A sub 1 por r Elevado a n menos 1 Para a sub 4 N vale 4 Y eso te da 1 Entonces vas a obtener De ahí un sistema Muy facilito Despejas a sub 1 Posiblemente y ya está En las dos E igual es el resultado De ahí vas a calcular r Y a partir de la r De cualquiera de las dos ecuaciones Que has obtenido Sado o Man Pues vas a calcular a sub 1 Y cuando tengas R Y a sub 1 Pues te piden la suma De los 30 primeros términos Calculas a sub 30 Y tienes una fórmula Que es sn Es a sub n r Menos a sub 1 Partido de r Elevado a n menos 1 O algo así Mira la fórmula por ahí Que la tienes Y de ahí pues lo tienes ¿Vale? Sado o Man A tope Yo te voy a pasar el material Que tenemos Sado Sado Te voy a pasar el material Que tenemos ahí De progresiones geométricas En cualquier momento La voz se va Yo sé que en estas épocas Si me constipo Hay que cuidarlo Ya sabéis que cuando hace calor Los constipaos Después cuesta un montón Quitarlos Pero bueno José Antonio Molina Ahí a tope Estamos ahí Ahora enseguida Vamos a hacer nueva Ronda de likes Pero no corráis Enseguida Yo no sé si tiene mucho efecto Hacerlos todos juntos Pero bueno Esperad Que habéis escrito un mogollón Aquí estoy Bueno Ánimo con esa lección Javi Girón De tipo 1 y 2 Yo tengo integrales dobles Como te he comentado Las que te he comentado Ah Bueno Que él y también está fónica Es que Ahí en el norte Bueno Por lo menos no se hace Pero yo creo que hace mucho 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 calor También en el norte Está haciendo Igual en dos años Voy a Cantabria Porque del congreso este Que me invitaron En La Coruña Me ha apuntado Se llama una asociación Que se llama Sepuma De profesor De este En matemáticas En economía Y celebran El año que viene En Sevilla Y al año siguiente En Cantabria A ver si nos vemos Por ahí todos Y montamos Una sur-fiesta Sur-matemática Fiesta No vamos a decir Sur-fiesta Porque a decir Los de Foro Coches Que yo quiero apropiarme De todo Y no es así Tengo que tener Al salir de una ingeniería Eric Merino Pues Desgraciadamente Cada vez Menores Porque nos recortan Mucho los créditos Pero en principio No vas a tener Un nivel de un matemático Ni de un físico Vas a conocer Bastantes herramientas O sea Vas a saber cosas Que no son los matemáticos O los físicos Porque son cosas Que vas a utilizar mucho Pero no va a ser el nivel O sea Que si vas a querer Dar clase de matemáticas En el instituto O en una universidad Pues Vas a estar capacitado Para ponerte las pilas Y en un tiempo Pues Poder hacerlo Yo tengo alumnos Que han acabado La ingeniería técnica Han hecho el grado Han hecho el máster De dar clase No me acuerdo ahora Cómo se llama Un máster de docencia O este Lo que era antes el CAP Y bueno Y ahora están estudiando Para posiciones Han tenido que poner las pilas Eso es evidente Pero lo logran ¿Eh? Porque te van a preguntar cosas O sea Ya no va a ser El formulero Hacer ahí procedimientos Y tal No Vas a tener que razonar Los conceptos Y quizás Por cuestiones de tiempo Pues en ingeniería No podemos daros Esa formación ¿Eh? He perdido un año No he llegado a prestar Mi tesis Por culpa de unos exámenes Bueno Ralsim Tranquilo Ánimo Ánimo No sé si es la tesis De grado O la tesis De doctorado Imagino que será la otra ¿No? La de grado Porque La de doctorado Pues ¿Cómo saber si una aplicación Es lineal o no Por el método Que explicas En los mitos O no Por el método Que explicas Bueno Vale A ver Entiendo que hablas De aplicaciones Pau Borrell Que son de RN En RM ¿Vale? Entonces Las expresiones coordenadas Tienen que ser lineales Lineales Es número por X Más número por Y Más número por Z No pueden haber números sueltos Porque en otro caso Tendrías que la imagen de 0 No sería su N Esa es la forma De tú Darte cuenta Cuando te plantean algo Si es aplicación lineal O no lo es Linealidad De las expresiones Que te dan Si tú intuyes Que no lo va a ser Porque no existe linealidad Tienes que buscar un ejemplo De que eso no funciona La imagen de una suma No es la suma De las imágenes O La imagen de un escalar Por un número Pues No es igual Al escalar Por la imagen del número Por ejemplo En valores absolutos Pues una de las dos Pues te va a fallar O cuando se ponen cuadrados O todas estas cosas Es ponerte ejemplos Te coges un vector El 1-1 El 2-1 Y normalmente Si no es Con el primer ejemplo Te va a salir Y para ver qué es Cuando tú intuyes qué es Porque tienes linealidad Pues eso Es coger Alfa-beta Perteneciente al cuerpo Y dos vectores Y ver que F de alfa-v Más beta-w Es alfa-f de v Más beta-f de v Nosotros tenemos Bastantes vídeos Como indicaba Sobre ver Si algo es Una aplicación lineal o no Verlos Te va a ayudar mucho Y algo imprescindible Que sabéis todos Que se tiene que cumplir Para una aplicación lineal Es que la imagen del 0 Sea el 0 Si eso no se cumple Automáticamente No es aplicación lineal Como cuesta muy poco Verlo Pues lo hacéis Y ya está Enseña derivadas Carlos Sánchez Carolina Sánchez Perdona Pues tenemos un montón De vídeos para ello Son unas fórmulas Unas propiedades De las derivadas Con respecto De las operaciones Y tienes un orden Progresivo De derivadas En este material Que te voy a pasar Al principio Lo tienes todo explicado Desde cero paso a paso Y después tienes Ejemplos concretos Carolina Juliana Molina Saludos a Colombia Gracias por ese saludo Gracias por los que venís aquí A apoyar Os lo agradezco muchísimo No os podéis imaginar O sea Sería muy duro esto Y a veces Lo es De ver como otra gente Sube en un vídeo Y se lo ven muy bien Y a mí se me ve menos Así que toda medida Que toméis De que sale Un nuevo vídeo Le pulsáis Le dais me gusta Comentáis Pues oye Juan Gran vídeo Saludos Espero que te valen muy bien Todas esas cosas Me ayudan muchísimo Porque en el momento No hacéis a alguien Cercano a vosotros Cuando entra en Youtube Le aparece la notificación Y esa gente Pues viendo mis vídeos Se da uno cuenta De que se aprende Uno se da cuenta Que no es lo mismo Si o si Otra cosa es que Sus pretensiones No sean muy altas Pero bueno Yo lucharé por ello Lucharé porque la gente Quiere aprender Porque es que Eso te hace crack Me encantaría Entender la aprencia De que algo Lo de medida cero Y contenido cero Yo no tengo Materia sobre ello Tengo que grabar Ya sabes que Los de medida cero Y contenido cero Pues es eso Se utilizan integrales Y todas estas cuestiones A ver si grabo Algo sobre ello Shadow Man Envíame enlaces Las otras se suman Por una cantidad constante Llamada La diferencia Llamada La razón El término general Uno está con A sub 1 más N menos 1 por D El otro Por lo que suma Es producto Lo que es multiplicar N menos 1 por D Allí se transforma En R elevado Tenéis que daros cuenta De esa similitud Si os dais cuenta Pues entonces Uno tiene clarísimo Que es como si diríamos Lo que es aditivo Lo otro es multiplicativo Es lo mismo ¿Vale? O sea que Es más de lo mismo Como pasa muchas veces En matemáticas Eso es fundamental Darse uno cuenta Algo de física Tengo De choques No sé si tengo Te voy a pasar Al exipe Material Ya pronto Vamos a tener Nuestro profe Que va a grabar Material de física En breve Yo creo que tendremos Que esperar Un par de semanas Y ya lo tenemos ahí Subiendo nuestro primer material Ya os diremos Quien es el profe A tope Daniel Castilla Ya da Muchísimas gracias A ver la nota Que tarda mucho Nos cuesta Nos cuesta corregir ¿Puedes explicar ejercicios De cambio de base? Mira Yo tengo con aplicaciones Cambio de base Y te voy a pasar En materia Que tengo por aquí Bueno La matriz De cambio de base No es más Que la matriz De la entidad Respecto a las bases Lo que haces Es a partir de esa matriz Multiplicas un vector En columna Y obtienes Las coordenadas Respecto de la otra base Es la matriz De la identidad Como digo Y el material Que tienes Está aquí Esto De las aplicaciones lineales De los espacios vectoriales Y todas estas cuestiones Mejor explicado Que aquí Lo otro también Pero esto Todavía más Por esto Lo hago muy a conciencia Yo lo he explicado Yo lo he explicado muchísimas veces Soy algebrista Y hay muchos factores Que hacen que Que ahí sea Un pop Total Saludos JVR Muy buenas noches Daniel Castilla Saludos Seguimos 5,7 César del Valle En algebra lineal Me alegra muchísimo Pero vamos a subirlo Mucho más A ver ese cálculo Si va bien Aronitten Saludo Y seguimos Javi Girón Nada Carolina Gracias exactamente Lo que estaba Ahora lo puedo Pues ánimo Ánimo Javi Girón Con el análisis Matemático 2 Seguimos Si claro No sabes que estudia En la UNED Ingeniería Elin Merino Que nivel de matemáticas Considerable Debo tener Al salir de la ingeniería Pues saldrás Con buen nivel José Antonio Molina Gracias a ti Royal Conésito Saludos Progresiones geométricas Ya están ahí En mis finales De la carrera física Me han salvado Un ánimo 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 Ahora con los métodos Numéricos Ya sabes que Tenemos material No todo lo que me gustaría Estamos ampliando muchísimo El contenido de universidad Después otra cosa El canal Sur Profe Lo tengo parado Lo tengo parado Porque generar los vídeos Con captura de pantalla Me cuesta muchísimo Muchísimo Tanto que me pasa un día Para generar un vídeo Y es que en mano alzada Genero 6 o 7 De universidad Entonces tengo que buscar Una determinación Y la determinación Va a ser Sacar un mix O sea Sacar un contenido Que va a ser Mano alzada Por ahora Posteriormente Ya veremos Si se saca tiempo Todo el problema Viene de YouTube Que yo quiero generar Ahí mucho material Y no puedo perder Un tiempo O sea Que si esto fuera Como tendría que haber ido Pues yo estaría sacando Unos vídeos Que te cagas Tendría un montón de gente Ayudándome Pero como Ha pasado lo que ha pasado Pues bueno Aquí estamos Pero de todas formas No crecer Ya sabéis También es interesante Porque así No te estrellas tan fuerte Y eso Pero que Va a salir Un material así Que no va a ser El que estoy haciendo Ahora de captura De látex Pero sí Mano alzada Ordenadito Y añadiendo Muchas Como Detallitos De estos Resaltar Y todas estas cosas Piel de sapo Indudablemente La tortilla con cebolla Es veneno puro Así de claro La tortilla De patatas No lleva cebolla Para mí Es muy duro Que me la cuelen Me la han querido colar Toda la vida Siento ser Tan intransigente En esto Pero es así Gracias Piel de sapo Bueno Juan Fariña Que nos ve desde Paraguay Paraguay No es muy habitual Que tengamos aquí a gente Así que muchísimas gracias Juan Te voy a nombrar Embajador De ahí de Paraguay De los surmáticos Os quiero a todos Como digo en Telegram Es un equivalente Al Whatsapp Después me voy a pasar A ver quién se ha apuntado ahí Y saludaros Personalmente Tenéis que buscar en Telegram Surmatics Somos 661 Y si entras Flipas Así Te lo digo De cómo ayuda a la gente Y de lo bien que funciona Bueno Edwin Rojas Era nuestro embajador En Bolivia Que entra de vez en cuando Bueno Vamos a hacer nuevas rondas De likes 3 2 1 Vamos a por ese like Que se note Hombre Que son las 12 12 menos 5 Yo he escrito los surmáticos Que no iba a conectarme Porque tenía más la voz Y aquí estoy ¿Qué pasa? A tope Un empujoncito más Vamos Geometrías lineales La sacaron Eso depende del profe José Manuel Sí, claro Yo al principio La sacaba Al día siguiente Incluso el mismo día He sacado notas Ahora me cuesta más Profe ¿Podría explicar Cambio de bases Cuando hay que pasar Un plano a otra base? A ver Un plano No Lo que tienes que pasar Es de una base a otra Un plano Pues imagino que Es un plano Que pasa por 0, 0 Tienes dos vectores ¿No? Y la base Y entonces Por lo único que tienes que hacer Es pasar a otra base Pues de ese mismo plano Ahí lo tienes explicado De la bahía Dime un sistema De ecuaciones De sustitución Bueno, no me sale A ver El método sustituciones Despejar una incógnita De una de las ecuaciones Y sustituirla en la otra ¿Eh? No tiene más Es bastante sencillo Te va a pasar lo que tengo Y si tienes alguno específico Pues no lo dices Y te lo hacemos de cabeza aquí ¿Eh? Lincoln Play ¿Cómo se despeja? Dime en qué Se despeja mucho Desde Puebla Nos saluda Carolina Sánchez Que bien Ahí en México ¿No? Inecuaciones para Nachito Game Player Pues inmediatamente Van esas inecuaciones Para Nachito Y vamos a seguir Hoy tuve una prueba Robert Meyer Me sirve bastante su vídeo Sería de Logan Y te lo hago Me alegra muchísimo ¿Eh? Y muchas gracias También de Paraguay Robert Meyer Estamos a tope A muerte Seguimos Vamos a ver Robert DP Buenas noches Saludos X-Rebel A tope Gracias corazón También para allá Y hostia Si que tengo aquí historia Me cago en la leche Yo estoy tan tranquilo Espera 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 Bueno Ánimo Robert DP Y te agradezco mucho Que estés por aquí Ese directo Porfa Fijaros Somos 104 personas Hemos llegado a estar 500 aquí Ahora ha bajado muchísimo la cosa Pero de estar aquí Animáis a otra gente Que esté sin querer Así que os lo agradezco muchísimo Serías de Fourier Es inminente grabarlo Ya te lo digo Este Marcos Velázquez Todavía no tengo Pero no va a pasar De julio no pasa ¿Qué móvil tienes? Sí, sí Ahora te lo voy a dar Espérate un segundo Veas de Además el móvil No lo hago casi Ni puto caso O sea que Ya sabéis que el móvil Para mí es un dispositivo De internet Así de claro Tienes que dar clase Con ayuda de la pizarra Por el tema ¿Cómo lo ves? Bueno Pues aquí está la pizarra O sea que Es cuestión de A mí me gustaría Incorporar otros elementos Me gustaría aparecer yo En pantalla En un rectángulo Y yo poder escribir aquí Y que lo vierais ahí Eso estaría brutal ¿Vale? Lo puedo hacer Pero quiero incorporar Muchos elementos Y tal Y todavía no lo tengo Claro ¿Eh? Bueno Pues ahí con él Y de pinchos ¿Eh? Que va a estar genial O sea que Que sí Que ya te lo digo En dos años Estoy Lo único que igual Voy con mis hijos O sea que Hay hijos Y de todo ¿Eh? Pero yo Este verano Tenemos un congreso En Úbeda ¿Eh? De profes de matemáticas 17, 18, 19 Que os enviaré Alguna foto Alguna misión Mira José Manuel Te podías animar a eso ¿Eh? 17, 18, 19 Que tú lo tienes Cerca De ahí De Córdoba Si te animas Si te vienes Que es profes De matemáticas Pero también Los que van para profes También Si del trabajo Puedes escaparte Y te traes también Que tener familia De la otra espalla Que yo voy con mis dos críos Y con mi mujer Que es matemática Como sabéis Vamos todos para allá Me fue genial Examen de mates CSL Chupado BES Load of love Si es que os estáis quejando De la selectividad Y va a sobrar Optimización con restricciones Edo fumero Imagino que Quien te refieres A programación lineal Voy a poner el turbo ya Porque me estoy Es que Los últimos directos Han sido muy tranquilos Y hoy está la cosa movida Atentos Lo que estáis Ahí en En Sudamérica Que es posible Sudamérica Y México Y eso Perdonad Iberoamérica Que es posible Que en breve Os pille alguna emisión A las dos o las tres De la madrugada Me apetece Me voy a dormir Y digo Ahora voy a hacer Una emisión De estas De buenas Ahí con Todos mis amigos Están en la otra parte Del charco Ayuda con los polinomios Y blinker En Córdoba Dios mío Pero En Córdoba Menos mal Que también tienen buenos bares Menos mal A mí en los bares Allí en Alucinaba la gente Porque es que yo soy un vividor La verdad Me veis aquí Y eso era Que os dierais cuenta Allí en La Coruña Flipaban Decía ¿Dónde hay un bar? Estamos en la Torre de Hércules Que yo os enseño La Torre de Hércules Que me han regalado Allí en el Congreso Y yo estaba allí Y decía ¿Pero aquí no hay bares o qué? Bueno, ya sabéis Que la Torre de Hércules Es un sitio Que hicieron los romanos El patrimonio de la humanidad Pero bueno En Madrid igual Y aquí en Murcia Estamos igual Llegamos a los 50 Y eso es habitual Uf, madre de Dios ¿Puedo explicar Cómo hallar la fórmula Función polinómica? No sé a qué fórmula Te refieres Lumidla Nuestro lema es Fórmula de las justas Pero yo te paso todos los polinomios Y lo vemos también Marte Enseguida hacemos una ronda de like Combinatoria Y probabilidad Para Lara Juncal Aquí va Es que claro Ahora llega verano aquí en España Pero ahí en En América En Sudamérica Pues estáis en invierno Y estáis a tope Entonces claro Aquí paramos un poquillo Pero no debo parar No debo parar Que tengo A un montón de gente ahí Trabajando a tope Que si no No se van a ir a estudiar A otros lugares Y no van a aprender bien Sí, sí Robert D.P. Yo en Córdoba He ido yendo a Antequera Pero hemos pasado por allí Pero no hemos parado En el AVE Montoro Bueno Ahí dicen La olla de Andalucía Que se fija ¿No? Por ahí Ahí eso es Es que es una locura ¿Eh? Concepto de derivadas Pues la derivada De Robert T.P. Lo que mide Es la pendiente De la recta tangente La importancia De la derivada Entre otras cosas Es que te mide El comportamiento De la función Crecimiento De crecimiento Y también Que la recta tangente Que como sabes Tiene por pendiente La derivada De un punto Donde lo consideres Tienes esa ecuación Pues aproxima muy bien A la función Cerca del punto En cuestión Si la función Es derivable De hecho Que una función Sea derivable Por lo que significa Es que la recta tangente Cerca del punto Aproxima muy bien ¿Vale? Domenes Nada Saludos David García Domenes Serra Que estamos en verano Profe Gracias Ahí a tu pe Sé que muchas noches Vais a estar aburridos Y así os acordáis Un poco de las matemáticas ¿Eh? O sea que sí que vamos A hacer emisiones en directo Matías González Saludos a Argentina La comunidad A tope Vamos a tope Yo digo A ver Vosotros pensad El otro día Hablaban De nuestro querido Profesor Diez de Mates ¿Eh? Es un tío Campechano Cercano ¿Eh? Y lo muestra En sus vídeos Está perfecto Yo no muestro En mis vídeos Que soy campechano Y cercano No lo muestro ¿Por qué? Me pongo a grabar Y cada uno tiene una forma de ser Pero yo también lo soy A ver Si no hago estos directos ¿Qué pasa? Pensáis Ahí un tío Una voz en off Tal Explica de puta madre ¿Pero qué? Hacía falta esto O sea Cuando veas los vídeos Verme a mí Verme a mí Ahí Soy yo El que está grabando El vídeo Que cuando estoy grabando Ese vídeo Lo estoy viviendo A muerte Porque cuando acabo De grabar un vídeo Me emociono Lo siento A veces digo Joder No me ha salido Pero digo Déjalo Déjalo No te obsesiones Que si no Pues eso ¿Dónde encontráis un canal Con tanta cercanía como esta? ¿Eh? Que me tenéis aquí Cuando queréis En el grupo de los surmáticos Cuando puedo Aquí por la noche Una, dos, tres veces al día Hemos hecho Cinco o seis horas De directos En un día Mientras vosotros estudiabais Con el susurro Y vosotros ahí estudiando A gusto Están ahí El Juan y los surmáticos Ahí Pegándole a tope Yo animado Pues eso Que este es vuestro canal Que no encontráis otra cosa igual Y es que el día El otro día me decían No sé si en un comentario En el grupo de los surmáticos De Telegram Ahí lo tenéis ¿Eh? Imaginaros cuando me paguen Por hacer publicidad Que va a estar guapo Va a estar todo lleno de letreros Y posis Y cosas por ahí Y voy a estar yo ahí No sé qué No sé cuándo Pues me decían Oye, cuando haya realidad virtual El día que haya realidad virtual Es que me vais a tener En vuestro pupitre Me vais a tener Como si estuviera En vuestra casa En vuestra clase Delante de vosotros Viendo dónde falláis Voy a ver qué hacéis Cómo lo hacéis Seguro O sea, que va a ser Algo increíble Ah, que tienen la academia Vaya, eso no lo sabía Vaya, pero en julio todavía No hay ni examen ni nada José Manuel Vaya, vaya, vaya Tengo que pasar por Córdoba Pronto Pero es que no voy a poder este verano Es que llego el 17, 18, 19 Voy a descansar y tal A Córdoba no falla en un año O eso Te estoy Hacemos una cena Ya sabes por dónde, ¿no? Por los sitios que te digo Que tú dices que no Nada Saludos Doménez Serra Y saludos Matías González Ahí, Argentina Y seguimos Estoy volviendo a saludar a lo mismo Pero bueno Gracias, William José Paredes Ahí a tope League of Place LOL Tienes algo de funciones En primero bachillerato No tengo algo Tengo todo Ahí va Eso Estudio a funciones Propiedades a funciones Cálculo Diétrico No tengo Lo siento Criterio de la integral Para series Yo creo que debe de tener algo Porque hace tiempo que no lo vemos Es que no vemos series Después las vemos En series de potencias Eso Pero es que en mecánica no vemos Y como no doy yo el cálculo 1 En Teleco Ahí seguro que lo ven Debes de tener algo en integrales y propias Pégale un vistazo A ver Es un buen criterio Porque Ves que la serie es convergente Viendo que la integral Que puedes calcular La primitiva Pues es convergente Leo Messi Sacó un 10 Me alegra que una estrella del fútbol Como usted haya logrado esto Juan Z Sucesiones y series Tengo que poner sucesiones y series junto Porque no tengo cada cosa por su lado Espérate que sucesiones Lo tengo por aquí Y De sucesiones De series he grabado mucho más Está a punto de subirse Ahora estoy dando prioridad A mis telecos Que en el cálculo 2 Subiendo algunos ejercicios complementarios Son innecesarios Pero bueno Ahí está Ejercicios de conceptos De derivadas Y de la calculadora recta tangente Mira Carlos Volano Sosa Me dice Das asco Muérete A pañeros estamos con esta chuma De ignorantes A ver A ver Derivadas ¿Dónde están las derivadas? Eso no lo tenemos que tragar Así Sí o sí Creo que ese comentario no lo veo Porque YouTube directamente lo revienta Igual Y todas estas cosas Pegan un vistazo a esto Que aparece aquí en pantalla Y Hola Xandertron Bienvenido de nuevo Gracias por venir De tiro parabólico Debo tener Yo creo que debo tener Tiro parabólico O movimiento parabólico Juanmemor 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 Ahí va Hostia Se me sale Y porque me sale primero del De este Si son Si pongo Juanmemor Porque mierda me sale de otro Es que no No Esto de YouTube es increíble Tú Es que es reventarte Pero ahí a saco Hostia No he dicho Juanmemor No me ponga un vídeo malo Joder Nada Rosana A tope Yo estoy Mira Cuando hago una búsqueda en YouTube Pongo mi nombre De usuario Y me sale el vídeo De otro Del de siempre Esto es increíble 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 Dios mío A ver Consejo Winkle Entender bien las cosas Con eso sobra Entender bien las cosas Qué es cada cosa Y el porqué de cada cosa Winkle Con eso te haces un crack Y seguir mis vídeos Por supuesto No vídeos formuleros Y ahí de procedimiento De fórmula Para calcular el alcance Que seguro que estos vídeos Que ves ahí Movimiento Pues tenemos la fórmula Pues no No El alcance máximo Es cuando la Tienes que la altura Es cero Pues ya está Y después La altura máxima Pues es cuando Se tiene Que la velocidad La componente i De la velocidad Es cero Oye Razona No Formules Ahí Tenemos una fórmula Para el alcance Es que lo podéis mirar Tú cuando veas una fórmula Para el alcance En un movimiento parabólico Pues igual te la han deducido Y te la pueden usar Pero si te la ponen por la cara Y no te dicen nada Pues pasa de esos vídeos Que esos vídeos No sirven para nada No sé si me comprendéis ¿No? En gran hermano Me la suda Así de claro Con perdón Apuntes y funciones Vectores Y ecuaciones De la recta Para el dardo Es que claro Lo que no puede Uno consentir Es eso Verte videoformuleros Y que sean los que te salen Es que a veces piensas Es que igual No debería estar en YouTube ¿Alguna vez? Dice joder Si es que no No sé Me toca Dijar Y predicar Como puedo Y ya está Es una Es una impotencia Ánimo Jorge Casar A tope Y seguimos Por aquí No repitas Demás Ya te he pasado Leonel Rojas Que hace Pues aquí Resumiendo las dudas De todos que vienen por aquí Y hablando un poco De matemáticas Ejercicio Conceptos derivados Ya te he pasado Leonel Rojas Hablo de todo un poco Albert Lozano Porque es así Porque no Soy como soy Soy exigente Soy Se me critica Mira ese es el matemático Es que ese es matemático Como si los matemáticos No se nos fuera a enseñar Como si las matemáticas Se las explican Matemáticas de pasura Pues oye ¿Qué quieres que te diga? Saludos a Badajoz Tengo entendido Que el teorema de stocks Es para superficies Y el gas para sólidos Tengo que subir materia Poco a poco ¿Por qué ejercicios? Me piden Hacerlo de ambas formas A ver Jorge Fuenzalida Por una sencilla razón A ver Concienciaros de esto Nosotros Si te ponemos un sistema De ecuaciones diferenciales Y te decimos Resuelvelo Utilizando la transformada Laplace Y Resuélvelo Reduciendo Una ecuación De segundo Una ecuación diferencial lineal De segundo orden Pues Oye Es que nos interesa Que sepas hacerlo De las dos formas ¿Por qué? Porque Transformada Laplace Estás manipulando Pues eso Estás aprendiendo Usar la transformada Laplace Fundamental ¿Eh? Y por el otro método Pues porque Es un método clásico Que muchas veces Puede ser más sencillo Muy fácil Hay gente que para calcular La inversa Lo hace directamente Con determinantes Y dice Si lo sé hacer así Porque no lo voy a hacer así No sé qué Pues eso es Uno que Que se cree Que el objetivo final Es dar un resultado A mí cuando me hacéis un ejercicio ¿Eh? ¿Qué me importa Cuál es el resultado De la inversa? O sea Yo quiero Ver que haces bien El procedimiento Que entiendes bien Las cosas Y que me das El resultado bien Si hay un fallito Pues no te penalizo todo Te penalizo un poquito Porque uno tiene que comprobar Que eso es la inversa Y ya está Pero Yo te puedo poner Calcular la matriz inversa La matriz 5x5 Y tengo vídeos así Donde Si lo haces por el método de Gauss Que es el adecuado ¿Eh? Es el adecuado Porque utilizas menos operaciones Pues en un paso te sale Y si lo haces Haciendo determinantes Pues una matriz 5x5 Tienes que obtener 25 elementos ¿Eh? Que son 25 pues Adjuntos De Para la matriz adjunto y tal Y oye Eso cuesta muchísimo Dios mío Entonces No es una manía nuestra Es que No buscamos Cuando te enseñamos Que nos des resultados El objetivo Nos da resultados El objetivo Es pues Como si dijéramos Llenar Una Mochila De capacidades Que te acompañan El resto de tu vida Cuando tú tengas que utilizar Las matemáticas Ese es el objetivo Y concienciaros de eso Que no es una manía nuestra Que no es Haceros lo más difícil Que todos utiliza Que yo veo mucha gente diciendo Es que no utilizo casi nada Que yo estudié ingeniería Las matemáticas que utilizo Que me explicaron No me sirven para nada Que es mentira Que tú no ejerces de ingeniero Que ejerces de otra cosa Pero de ingeniero no Si no Unas o las otras matemáticas Las vas a utilizar Si tú trabajas en serio Como ingeniero Si tú haces innovación Todas estas cosas Que molan tanto Tienes que utilizar matemáticas Porque muchas veces Pues tú haces un robot Pues tienes una composición De movimientos del robot Oye Que sí Que puedes tener un programita Que te hace las cosas más sencillas Pero que Si tú No sabes matemáticas Pues en el momento Tengas meterte dentro del robot Para hacer movimientos extraños O lo que sea O para Al seguir una ruta O hacer un trabajo Pues lo hagan el mínimo tiempo Con el menor gasto O lo que sea Pues vas a tener que saber Pues traslaciones Giros Y un montón de cosas ¿Vale? Y eso Hace Pues con las matemáticas Que os hemos enseñado Operaciones con fracciones Para Fabio Lística Gracias por venir de nuevo Vamos a hacer una nueva ronda de likes ¿Eh? Hacía tiempo, ¿eh? Igual lo que tenemos que hacer Es no hacer directos todos los días Por lo menos ahora en verano 3, 2, 1 Vamos con esos likes A tope Vamos Son las 12 y 14 Aquí en directo Con la voz medio cascada, ¿eh? Ya tenía cascadilla el otro día Que me salía la voz ahí Y Decía Es que voz te sale más No me había dado cuenta Wilmer Cumbicos Es alumno mío Pues bienvenido Seguimos Te podría hacer una consulta Adelante Esperaros Si quieres trabajar en el CERN Yo no conozco a nadie Aquí para colocarte Igual que si indagamos un poquillo por ahí Pues igual encontremos a alguien Espera Demostraciones no tenemos Y no es que no me gusten Hoy lo comentaba En unos comentarios Que demostraciones Grabo los vídeos para mis alumnos Le comentaba Tenemos 7 semanas para explicar ecuaciones diferenciales Y transformar a Laplace 7 semanas no podemos hacer demostraciones Y tengo que poner mucho material Para que mis alumnos trabajen estas cosas Entonces es prioritarlo lo otro, ¿eh? Pero poco a poco iremos incluyendo más cosas Tengo preparados algunos ejercicios De demostrar desigualdades Y estas cuestiones De demostración por inducción Que eso sí que tenemos Y bueno ¿Diferente entre bordes de R y partes de R? No tengo material sobre ello Me pillas un poco, ¿eh? Roman, Aranguren, muy buenas Partes de R es el subconjunto Formado por todos subconjuntos Los borel No me acuerdo ahora ya Estas cosas Estas se veían en probabilidad, ¿no? Y eso Como era el ¿No? Pues lo conocías Uniones infinitas Historias de esas Es cosa fácil Las identidades Sí Según Hay identidades Son muy complicadas Pero en principio Las que te van a poner De geometría euclidiana Te van a pasar despacio Sin euclidio A ver si fuera eso No voy a tardar en irme Ya empiezo a verme un poco Castigado Betiusca Saludos Gaby Gameplay Fracciones Para segundo De la ESO A este directo Mañana ya me levanto regular Si tienes material sobre el sistema En variante de tiempo Convolución Tengo Andrés Que sale Transformada Laplace Pero no sé si es el que necesitas A ver ¿Dónde está esto? Si tú buscas transformada Laplace Igual te sale En otro vídeo Que no son los míos ¿Sabes? Después de todo Lo que he prestado Espérense que me he liado La forma de laplace Mira esto Andrés Quesada Seguimos A saco Saludos By Gamey Gaby Página de libros No sabría decirte Francisco de la Rosa Si son descargar pirata No lo sé Ni te puedo decir Heimica Francisco de la Rosa Como digo Saludos Serías de Taylor Entiendo que quieres Polinomía de Taylor Aquí tienes material Esto va para Heimica En derivación implícita De funciones De varias variables Román Aranguren Es un resultado El teorema de la función implícita Cuesta bastante de demostrar Es un resultado Que generaliza El teorema Roche-Provenius ¿Eh? Cuando tú quieres despejar Algunas incógnitas En función de parámetros Y lo tienes Eso aquí ¿Eh? Tienes como ver Que se cumplen las hipótesis Y ver que se satisface La tesis Funciones Para el hijo Place lol Funciones y límites Aquí va Buenas noches MathPro Bienvenidos ¿Eh? Anímate Que estás con los directos Estarás también Con los exámenes A tope Ya te he pasado Robert TF Bueno Randy Candy A tope estamos aquí Ayudaremos de vez en cuando ¿Eh? Las manzanelos Saludos La derivada de x Elevado a 1 partido por x Pues es derivada de una función Elevada a una función Aplica Llama y igual a eso X Elevado a 1 partido por x Aplica logaritmos neperianos En las dos partes Te quedaría logaritmos neperianos 10 Logaritmos neperianos De x Elevado a 1 partido por x Que es 1 partido por x Logaritmos neperianos De x O sea logaritmos neperianos De x Partido de x Derivas en las dos partes Y ya está Y sale fácil ¿Dónde está esto? Vamos a ver Por aquí Derivadas Ahí Esto Mírate ahí Derivada de una función Elevada a una función Que ahí lo tienes explicado Augusto Este es más pro Ahora nos hace publicidad Del material de un amigo Hombre Keiri Martínez Saludos Nada Edufumero Este es más pro Ay señor Bueno Seguimos Pracióname Esta Si te pillo Era Algo de Pitágoras Nerea González Tienes al principio De trigonometría Nerea Tú siempre que entras No preguntas por Pitágoras Puede ser A ver Ahí va Al principio Tienes Nerea Sigo aburrido Leones rojas No hombre No Estamos aquí a tope Saludos Mateo Agosto He aprobado finales Valicí Vacilillas Muy bien Epic Silver Dice que le empezaron a gustar Las matemáticas Por dolor Creo que eres algo masoca Cuando le dio el profe una colleja Por decir que 4x8 era 34 Ahí este Pixibel A B 182 No tengo material de microeconomía Lo siento Tienes cursos ahí Compañeros de la Juan Carlos I Algún libro para aprender Tecnodinámica No lo sé Cuarto de la recto Funciones vectoriales Son vectores Lo que quieres Y plano Fin Esto va para Quiz Vamos a hacer Nueva ronda de likes 3, 2, 1 Y cuando llegamos al cero Por favor ese like 3, 2, 1 Vamos con ese like A tope Que se note Que haya Tengamos éxito En estos directos Si tenemos éxito Este verano Estoy entero aquí Imaginaros Si tenéis que recuperar O lo que sea El año que viene Que esté animado Que haga muchos directos Os va a ir genial Que graben muchos vídeos Buenos Donde aprendáis Vamos con ese like Porfa Y los que no estáis suscritos La M que aparece en pantalla Un clic Con un solo clic Cada vez que realicemos Un directo Te llega una notificación Pulsas en el enlace Y estarás aquí con todos Así que ya lo sabes Rafa SMG Que sí que te quiero Y quiero que te suscribas Rafa SMG Clic a SM Vamos a tope Conoces el chiste del tren Si Te suscriben Lo cuento Bueno No tengo demostraciones Lo siento Podéis hacerme dudas Sí, claro Wilmer A tope Pero que sepa ¿Qué opina De la carrera química? Pues la química Está muy de moda Y siempre va a estar Siempre Con el tema De materiales Inteligentes Y con otras cuestiones Combustibles Y todo esto Pues es algo Que está a tope Habla mucho De la impresión 3D Y todos pensamos En una impresora En un programador Todas estas cuestiones Las matemáticas Están muy presentes ¿Eh? ¿Cómo tú Le traduces O te comunicas Con la impresora Con matemáticas Con algunos conceptos Matemáticas De geometría Que nunca se pensó Que fueran útiles En la vida real Y lo son Porque es la mejor Forma de comunicarte Pero por otra parte ¿Qué materiales Se utilizan? ¿Eh? Pues imagínate Que quieres hacer vasos En una impresora 3D Para que ese material Sea inocuo ¿Eh? Que no se mezcle Con el agua Y tal Con esto de los plásticos Y todo esto Material Pues que la impresora Pueda trabajarlo bien Pues oye Ahí hay un mogollón De química Mogollón O sea que la química Los nuevos combustibles Todas estas cuestiones Están muy muy de moda ¿Eh? Vale José Manuel Que retrasado que voy Bueno Bueno Ánimo Entiendo un ciclo Ahora entiendo La letra médico Toda rápida RIN Muñeca Desde Paraguay Haciendo un ciclo Sueldo de duda En microeconomía No Ya tengo gente allí Madre de Dios O sea que estáis a tope Por una cofradía Tenemos que ir a cenar A una cofradía Te voy a llevar yo José Manuel Para que veas que sí Que había una puerta Un letrero De toda cofradía Y tal Y nos metimos para adentro Y ahí iba la cerveza Pero No era No era No era Semana Santa Se comía carne Pero no era Semana Santa No era viernes De cuarenta Además de graduado Además de otra carrera Pues tienes bastante De relación con la matemática La física Por ejemplo Si haces especialidades De física teórica Pues es matemática Es casi Cambia la perspectiva Un poco Pero un físico Y matemático Es una visión Brutal Brutal No sé sobre ello Dani Martínez Bueno A ver Ya me lo dices Sí Resuelves tus dudas De microeconomía No Me he metido Mecánica Su profe Mecánico Por ejemplo A ver Problemas con sistemas Abo Pues no sé Si quieres sistemas De dos ecuaciones Con dos incógnitas De los básicos Yo te voy a pasar Online Sí José Yica Y dedico esta misión En directo A ti Te quiero aquí Muchas más veces Ánimos Pepe Miralles Sufriendo En diez de carrera Décimo de carrera Dios Ah Mira Ingeniería informática Blastin J Con un diez En selectividad Eres un máquina tú Hola J69 Ya te he pasado Sobre ello Vamos rápido He ejercido Por el nombre De Taylor Sí Mónica Martín Yo creo que te he pasado Antes Creo que es la que me habías dicho Que te pasara Como se notan Que ahora hay menos dudas De segundo bachillerato Con dudas de mates Sí Carlos Canet Hemos llegado a tener Más de 500 Aquí nos apoyamos Como podíamos Luis Alet Cuarto Esos funciones Quizás son funciones Si no Serán funciones Es que Bueno Si me veis dudando De los contenidos De secundaria Es que no he dado Secundaria Solamente un día Cuando hice el CAP En una práctica Es la única vez Que he dado secundaria Si he dado clases particulares Pero bueno Las matemáticas son todas unas No penséis que hay matemáticas De esas otras Que me fastidia Aquí que te quieran Poner la etiqueta Del profesor de universidad No Para universidad Pues este Claro Para secundaria Tienes al otro No No Secundaria Hay que aprender bien Las matemáticas también No me jodas A ver ¿Tienes algo de microeconomía? ¿Algo de dicta táctica? No Como tengo Gracias a todos moderadores Que estáis haciendo un trabajo excelente Como siempre Muchísimas gracias Pues estoy en general Que me lo voy a ocupar O irte a trabajar A otro país Yo soy ingeniero De nada No sé qué va a hacer Una integral simple hoy Pero lo que me enseñó A pensar lógicamente Es Pues esa es una de las cosas Que se queda K, B, C 74 Por ejemplo Pero en cualquier momento Te vas a leer una integral Te vas a tener que poner las pilas Y esa capacidad que vas a tener Vas a repasar las integrales Nada En bachillerado de ciencias Daniola Ninguna Ninguna diferencia Tranquilo Y estamos aquí Ninguna Jorge Álvarez Muñiz Sacó un 9 En la nota final de matemáticas Nada Tú eres un crack Me alegra mucho Porque en otros sitios Te vas a encontrar He aprobado No sé qué No sé cuánto Y aquí te encuentras He sacado un 9 He sacado un 10 He sacado un 5,7 Alguno Pero bueno Poco a poco A tope Gracias Wilmer Sebastián Barcas A tope Saludos Dragón Neón Buenas Javi182 Dime de qué Ya te he dicho Que no tengo Quiere saber Si debería de cambiar De ingeniería mecánica Pues según Como lo veas No lo sé Dependen muchos factores Directamente Sí, cambiate el grado De ingeniería mecánica Inmediatamente Que doy yo plaza allí Saludos a México Humberto Cortés La calculadora Apenas te sirve He llegado a cierto nivel Como no va a servir Claro que sirve El día que tengamos aquí Patrocinando A Casio No podéis ni imaginar De lo útil Que va a ser la calculadora ¿Eh? Voy a estar por aquí Voy a estar Esta calculadora Que tengo Esta calculadora Esta que me la he comprado Que es lo mejor Tal Pero todavía no Eso pues no Espérate Que me he perdido Si todavía es la carrera De matemáticas Estás capacitado Para dar clase De matemáticas Estás capacitado Para muchas cosas Que desconoces Que estés capacitado Para ello De hecho Muchas expresas Buscan a los matemáticos No por lo que saben Sino por la capacidad Que tienen Para aprender bien Las cosas Y para aprenderlas Rápidamente Así que Eso es lo que te digo Al escano Adelante con la carrera De matemáticas Seguimos Puedes pasarme Problemas con sistemas Eso O sea Querer hacer La carrera de matemáticas Y gustarte los vídeos malos Ya Para retirarte No tienes nada que hacer Pero bueno Eso es una broma Es cierto Pero bueno Esto ya lo había leído Gracias De nuevo Saludos a México Humberto Pues rápido ¿Cuándo me volverá a conectar? Pues quizás mañana Quizás mañana Porque lo estoy me llevando muy bien Saludos Carlos Andrade Ahí a Cali Me encanta Ahí Cali No está en Cali Está en Medellín Y en Bogotá Aleja Mací Paraguay Me alegra muchísimo Epic Silver El nivel de exigencia Que intento Imponer siempre Cuando grabo un vídeo Tal A veces me salen Un poco mecánicos Pero bueno Los vídeos de ecuaciones diferenciales Me alegra mucho Que los vayas a utilizar ahora Y Cartagena Capital ¿Tienes algo sobreintegral? Yo no opino Bien Cartagena Capital Si en general Lleva mucha madre Estos vídeos Pues eso Genial Gracias Susan Bock Hawk Pero prefiero que me dediquí Que es un notable En sorpresidente Me voy de vacaciones Pues me voy a VDA Y después me quedaré Unos días Por allí Por la zona Pero no mucho Julio Nosotros curramos Material de integrales Triples Poco pero algo José Ahí te va Integrales Múltiples Triples Muy poco Nosotros no No vemos mucho ¿Qué opinas de Greg Grigori Pererman? Oye Pues bien Me parece bien Lo único que Hombre Prefiero ser menos listo ¿No? Igual Él es muy feliz Yo creo que Uno de los objetivos De la vida Es ser feliz ¿No? Y yo creo que lo soy bastante Disfruto grabando vídeos Disfruto con mi vídeo En general O sea que Hay alguien que puede pensar Que soy un amargado Por estar a las doce y media Pero me estoy pasando bomba Pues Grigori Pererman Pues igual es Feliz Aunque creo que dejo las matemáticas Porque Parece ser que veía Que había muchas mafias Y todo esto Que mafias lo hay En todos los sitios Pero bueno Pues bien Bien No sé Bien como matemático Un crack Reda Summit Aprobar el examen De métodos Que tengo mañana Pues si no has estudiado nada Creo que no Pero si has estudiado algo Y lo llevas bien Repasa un poquito Verás como sí Horizon Leganés A ver si te puedo copiar y pegar Límites Y Derivadas ¿Dónde está esto? Uf, uf, uf Límites Y derivadas Ahí va todo En el grupo Sebastián Vargas Cualquier duda Así más concreta Tal De revisar un ejercicio En el grupo Surmáticos En Telegram Que es gratis Telegram Es una aplicación Como Whatsapp Buscáis Surmagics Que nos equivocamos Y nos puse Surmáticos Y te sale el grupo Le das Y ya estás dentro Y os damos la bienvenida Y todo Habla de economía Pues no sé mucho de economía Lo oculto ¿Qué es la asociatividad? Pues en Estructuras algebraicas Pues una ley de composición interna Es una operación entre dos No entre tres Si haces entre tres Pues tienes que Hacer Como haces dos a dos Te ponen tres Pues tienes que hacerlo Tienes dos posibilidades Para hacerlo En principio Porque es dos a dos Una ley de composición interna En una aplicación Se han conjuntos a Por a En a Entonces la asociatividad Como tienes que hacerlo De dos en dos O eliges hacerlo así O eliges hacerlo así Pues la asociatividad te dice Que esto es lo mismo que esto Y entonces Eso te permite Como te da igual Operar los dos primeros Con el tercero Que el primero con el resultado El segundo con el tercero Eso te permite Hacerlo así Y tú puedes hacer así O así Como precias ¿Vale? Normalmente lo haces Es todo con ese Pero bueno Seguimos Esto no es una chorra Ya sé que os ha parecido De crack Pero ahora no es una chorra Repartes ejercicios Como panes Binds out Of control Binds out Of control Yes Hola Kukobi Especial Economista Mucho Amigo Habla sobre ella Pero vamos a ver ¿Qué quieres que te diga la economía? Que es muy chula Te hablo del popular Seguimos Tienes que ejercicios Ya te he pasado Laura Juncal Funciona de cuarto de eso Ya ha pasado Tengo estudiado Me puedes dar un consejo Bernardo Arocha Te puedo dar un consejo José Manuel Mondejas 10 Sabes de ello Y seguimos ¿Cómo has visto Lavado de Madrid De mates? No lo he visto No he visto nada No he visto nada Hasta que no me pongo a hacerlos No he visto nada He visto que hay profes Grabando vídeos Pero a todo meter ¿Eh? Profesor 10 de mates En su canal de Instagram Subiendo capturas De los ejercicios Pues yo no Estoy con mi tarea Fin de curso Grabando vídeos Y no he podido meterme en ello Pero a partir del próximo curso Vamos a estar a tope ¿Eh? Iba a decir Una opción sería en el subprofe Grabarlo Pero no No Lo vamos a hacer en el otro canal No existe una fórmula Para los números primos Gracias Rafa SMG Elena Molina En Juárez Soy un profetuber Me dedico solo a dar clases en YouTube Bueno, también estoy en una universidad Que es la mejor del mundo Pero Es una universidad presencial Es la mejor Universidad Politécnica de Cartagena Te esperamos allí Emo Vengador Como no soy coach En lugar de decirte Si son difíciles o no Las ecuaciones diferenciales Te lo muestro Con unos ejercicios Son métodos Y ya está Es una chorra Otra cosa Son los teoremas de existencia Y unicidad De soluciones De una ecuación diferencial Y de las edos Y todas esas cosas Que son las cosas Pero esto ¿Eh? Llega a España Pero es Luis 98 Ahí con la bandera de España Ya sale por mí Y llega aquí Nada Abraham González A tope ¿Eh? Los que sois nuevos Suscribiros No os cuesta nada Pulsar en la M Que aparece en pantalla Cada vez que realicemos esto Que es muy a menudo Llega notificación Imagina el año que viene Que tienes un examen ¿A quién le preguntan las dudas? Siempre tendrás al surprofe A partir de las 10 y media 11 de la noche Resolviendo tus dudas También por la tarde También A primera hora Siempre Mándalo Sebastián Barcas Al grupo Socmáticos Amora Saludos Buenas Oso Y oso Y eso Gracias a ti Anguiteuta Te veo desde México Amora Saludos a México Como Guadalupe Vamos Kratox Ya sabéis que tenemos Algo de material Sobre ello Elena Molina Juárez Soy profesor de universidad Hernán Núñez Saludos Integral de campo De una curva Integral de campo Integral Tengo integrales en línea Algo Tengo también variable compleja Te va a pasar lo que tengo Y oye mira a ver si te sirve eso Campo Escalar y vectorial No Instituto Politécnico Guadalupe Herrera No Universidad Politécnica El instituto es Un instituto que hay Es que de hecho Hay un instituto Politécnico Que está en formación profesional El otro día Se conectó alguien aquí Que me preguntaba Conocenla tal Conocenla igual Ojalá hubiese conocido este canal Claro Pues Master Gamer Que sepas que llevamos test de 2006 Somos el canal pionero En YouTube educativo O sea que Gracias Laura A Juncal Es un placer hacerlo Sebastián Vargas Material de sumatorios Y productorios Pues tienes Hay que buscar aquí Hay que meter el Juan Memo Porque si no te salen Los de siempre Y desaprendes Y desaprendes Tienes ahí Productorios y reumatorios A tope Integrales de universidad De E2 Pues yo te paso las E2 Creo que es lo que quieres A ver Ecuaciones diferenciales Ordinarias Para De Amst Ponéis unos nombres Que Amora Gracias Ahí a tope con México Bueno A ver Donde está Saludos La locura Crack De Josemi Mira Benzema Saludos Gracias por venir de nuevo Te conocemos ya De otras veces Puedes responderme Yoso Adelante Seguimos Profesor Sumatorios Integrales De universidad Hola paisano De donde eres Ah Eso Que es Guadalupe Me ha asustado Si Es Mola Mola Como me pagan Todos los meses En mi universidad Si no me pagaran Estaría regular Porque creo que no viviría de ello Y estaría Un poco triste Pero bueno Tienes ejercicio El espacio dual El anulador No tengo Lo siento A ver si grabamos algo Estudio Estudiar a distancia Tiene mucho mérito En la UNED Hay cada alumno Crack Que flipas José Manuel Eli Mira tú Si tenemos por aquí Buenos alumnos Víctor Que de vez en cuando También entra O sea que Una maravilla Lo malo que tiene la UNED Es que siempre entra todo Vas a aprender muchísimo Pero siempre entra todo Cosa que a mí Si no me da tiempo Pues no entra Pero bueno Ah Primero carrera La UV Bueno Pues eso Pepe No sé Supongo que es por el tema De estudiar a tu bola En casa tranquilamente Y eso Pues no está mal Y a mí Posiblemente Me lo hubiera pasado Bomba Me alegra mucho Gustavo Núñez Cuéntanos mañana Cómo ha ido Héctor Prieto Tiendo publicidad Yo no he dicho nada No tengo de la distribución De Poisson De estadística En general Te voy a pasar Lo que tengo De probabilidad Pero de Poisson No Y hay que grabar Porque estas cosas A mí se me daban bien Se me daban muy bien Y como no las doy Pues no estoy grabando En algún momento Recuerdo que un compañero Que me iba a grabar Vídeos de estadística Le dije Los de probabilidad Los grabaré yo Ya El tema de la marginal Y todo eso Eso me da Un poco más De dolor de cabeza Pero bueno Black Play 08 ¿Quieres de Jaén o qué? Se llaman de mecánica Fluidos Profe Saludos El área un prisma Será el área lateral Pues yo no sé Si tengo por ahí Tendrías que hacerte Yo me haría el desarrollo Los triángulos Y después tendría Un cuadrado abajo Y sumaría áreas No sé si tengo material Sobre ello Végalo un vistazo Vistazo aquí ¿Qué me gusta hacer En tu tiempo libre? Te digo que esto Es bastante enfermizo Y casi siempre Estoy grabando vídeos Pero cuando salgo por ahí Me gusta salir a cenar Me gusta ver algún partido De fútbol Y todas estas cosas ¿Eh? Pero te dedico muchas horas A esto Muchísimas Muchísimas ¿Cuál sería? O sea Mi tiempo libre Si no hay otra opción Es esto Solo vídeos Y es así ¿Eh? Porque el que algo quiere Pues eso Aquí yo sé Que visto lo visto Y después de esto Más de Casi 12 años Que llevamos O vencemos Por absoluta goleada Increíble O aquí no No Y a mí me gustaría Que todo el mundo Conociera mi proyecto Y supiera Por lo menos Que si no aprende Bien Las matemáticas Es porque no quiere ¿Eh? Como vuestros profesores Que tenéis en el aula ¿Eh? Nada Está a tope A tope Antonio Bravo A tope Que ya sabes Que aquí las matemáticas Se entienden Si o si Antonio Belandrino Saludos Víctor Ballester Ánimo Con esos estudios De 1 Del logaritmo neperiano De 1 Partido de 1 Más exponencial Menos y Partido de x Pues Ponte a derivar Y ya está A saco ¿No? Ni en río Ya sabes Que el logaritmo neperiano De un cociente La resta Los logaritmos Ahí se te van cosas Logaritmo neperiano 1 Más la exponencial Y ahí queda más sencillo ¿Eh? Incluso ya estaría casi Dispuesto a darte un resultado Sin simplificar Pero bueno Ánimo Seguimos Sí Guadalupe estudia a distancia Siempre tienen que estudiar Y no hay vacaciones Allí en México Para los que estudian a distancia Víctor Gamer Saludos Bueno Ya estoy Y creo que os he pillado No sé si Bueno Gracias Guadalupe Por el apoyo ¿Eh? No me he enterado de nada Malo No tengo Víctor Ballester Lo siento Gracias Héctor Prieto Ay no Perdón Nada Nada Yo no digo Que en la UNED Tengo muy buenos amigos Ejercicios de áreas Para Héctor Molina San Ahí van Estamos en un directo SIXER De resolución de dudas De matemáticas Y esto lo hacemos habitualmente Te recomiendo que te suscribas Y cada vez que hagamos esto Pues te llegará una notificación Pulsas en el enlace Y estarás aquí con todos Así que SIXER 2004 Esto va para ti Suscríbete por favor SIXER Suscríbete Harp No tiene mayor complicación No te recomiendo ningún libro Mírate los vídeos Y ya está Espacios vectoriales Y diagonalización Mírate estos vídeos Que tienes ahí Desde espacios vectoriales Aplicaciones lineales Diagonalización Que te va a quedar clarísimo Saludos a Málaga Manolo y Quique Ahí a los mellizos Yo Es que recuerdo Los lugares por sus pares ¿Qué voy a hacer? Si es que estoy un poco Constipado Señor Quiero ¿Trópico? ¿Cuánto tiempo Si vendéis por aquí? Bienvenido Voy 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 Trigonometría y vectores Mateo Sánchez Como no voy a tener Canal de matemáticas Ahí va ¿Dónde está esto? Trigonometría Y vectores en el plano Ahí Ingeniería ambiental Pues no conozco mucho Sobre ella Pero también son temas Que se están poniendo Muy de moda Adelante con la pregunta Y bueno A ver ¿Quién más? Cerca de la integrada No tiene ejercicios De los teoremas No tengo No tengo Hay que grabar Lara Juncal Lo siento No he dado nunca La teoría de Campos Porque no me ha tocado Por las asignaturas Y a ver si me pongo a tope Rubén Fernández Ánimo Y Bueno Vamos a hacer una cosa Ahora Voy a leer comentarios Pero del vídeo Que os voy a pasar Entonces vamos a ver Qué vídeo me cojo Y lo movemos un poquito De este Que es una caca Perdón Este tampoco A ver qué vídeo paso Y lo animamos un poquito ¿No? Mira Sí Ya sé cuál Vamos a poner Para animar Vamos a animar un vídeo de ayer Que era de operaciones combinadas Entonces A ver Joder No sé si se ha visto veces Esperaros un segundo Ahora solo leo comentarios de este vídeo A ver si lo animamos Comentarios de este vídeo Es un vídeo que vais a entender Si le dais al like La fórmula varianza Pues la suma de los x sub i Menos x barra Por f sub i Partido del número de datos ¿No? O algo así Y también tienes otra fórmula Que la suma de los x sub i al cuadrado Por f sub i Partido del número de datos Menos x media al cuadrado O algo así Solo leo comentarios de aquí Agradezco enormemente Esos comentarios que vais a escribir ahí Os lo agradezco muchísimo Gracias por ayudarme a mover estos vídeos Muchas gracias Guadalupe Y atención Leo comentarios ahí Ese vídeo Ahí ya saco Atención con esos comentarios Vamos Andros 15 Tengo que decirte una cosa Tengo 8 años y no sé Si me lo escribes tan largo no ¿Cómo se resuelve esto? Dada la superficie S Z igual a X Y tan largo ya no te he leído más Más comentarios Hola que tal ha comentado Su profil Lo que tengas Demates financieras Tengo algo Ahora me paso y te contesto Más comentarios Algún like en este vídeo También en el otro Por fa Que se note Comentarios por fa Guadalupe Ese saludo habitual Gracias Guadalupe Algún comentario Perdona Guadalupe Es que como me llega Este Yo creo que las notificaciones Saluditos Desde México Más comentarios Guadalupe Nada Muchísimas gracias Guadalupe Qué crack Muchas gracias A tope Más comentarios A ese nuevo vídeo Que leo aquí en directo Camilo Román Roa Profe material de integrales Ahora paso por ahí Te paso Camilo ¿Vale? Más cuestiones Por fa En ese nuevo vídeo Solo leo comentarios Del nuevo vídeo La recta El 1 E Z Y Igual ahí Ráte lo leo Ah Saludos Guadalupe Giovanna LP No te he podido leer Muchísimas gracias Sebastián Vargas Es un buen vídeo Es sencillito ¿Sabéis por qué surgió este vídeo? Os digo por qué grabé este vídeo Mira Cuando estuvimos Y no se lo he dicho a la profesora En la presidenta De la asociación De profes de matemáticas De economía Pusieron Algunos Ejercicios Que los alumnos fallaban O sea Les hacen como una prueba de nivel Cuando entran en economía ¿Eh? Y No sé si este También lo comentaron Los de Las Palmas De Gran Canaria Los profes Y era Les ponían Fracciones combinadas Les ponían Cálculo de la pendiente De una recta Que no venía en forma explícita O sea Que había que despejar Y otro La integral de raíz de X cuadrada más X La cuadrada de X Más X La cuadrada de X Más X Eso es un cambio de variable o algo Si es la que veo Estadística Estadística vaya siendo No tenemos Lo siento Yo soy Samir Me ha escrito este Nada Pues tú Eso tú Emi ¿Cómo puedo demostrar? Que en un espacio Gilbert De espacio Gilbert No tenemos Si es un espacio vectorial Euclidio Te puedo decir ¿Eh? Alguna cuestión más Te pago un injerto Pero Dios mío Estás tú para el injerto Hombre Ya tenemos aquí A los estos ¿Eh? Bueno Ahora te lo miro Juan Jiménez Lo que pasa es que De superficies Y todo eso De geometría Me va a pillar un poco ¿Eh? Muchas gracias Francisco Caceri ¿Eh? No soy Julio Soy Juan O su profe Para los amigos Bueno Lo dicho Nos vamos a ir ya Ahora os agradezco Estas suscripciones Que siempre hacemos Al final Aquellos que no estéis Suscritos Tenéis en la M Juan Jiménez Gracias a ti Los que no estáis Suscritos Pulsar en la M Y escribirme aquí En el chat Directamente Me he suscrito Yo os lo agradezco Personalmente Cada vez que realicemos Una misión en directo Si estás suscrito Nada Yo soy Samir Eso quisiera ser Zidane Pues eso Cada vez que realicemos Un directo Te llegará una notificación Pulsarse en el enlace Y estarás aquí con todos Suscribirse cuesta muy poco Pulsar el AIM Que aparece en pantalla O acceder a mi canal Y suscribirte Si te suscribes Ponlo ahí Que te doy las gracias Me he suscrito Y te lo agradezco Personalmente Si lo has hecho Si no estás gafado Para las matemáticas Para el resto de tu vida Con Julio se bando Ojo Julio Nada Nada Que nos vamos ¿Quién se suscribe? Que me voy Alguien que se suscriba Me he suscrito Copita No la estoy siguiendo No la sigo Cristian Nada Muchísimas gracias José Ortiz Por esa suscripción Sofía Castro Gracias Saludos Yo soy Samir Sé tú mismo Aumentar el audio Sí Augusto Lombardo Muchas gracias Por tu suscripción Hasta pronto Sebastián Barcas Manu Sánchez Manu Sánchez Se ha suscrito Te lo agradezco Enormemente Alguien más Que se suscriba Se lo agradezco Aquí Saludos a Venezuela José Ortiz Quien se suscribe más Y ahora sale el tío Un profesor ahí Pidiendo suscripciones ¿Qué vamos a hacer? Si somos youtubers Nada Matías Ezequiel Me alegra que te guste Y Marina H.D.C.U. Bueno Por lo dicho Saludos Argentina Angus Lombardo Y saludos Santa Lucía Tony Toti Maloti Gracias Marcos Velázquez Por tu suscripción Y lo dicho Que me voy a ir ya La nueva generación De aquí nada Estoy en vuestras casas Virtualmente Cuando salga Seguro que lo voy a aprovechar Igual en algún momento Se gana Se gana esta pasta O sea que Ay señor Bueno Que lo dicho Que me voy ya Que me están diciendo Cosas en los comentarios Desagradables Y tengo que borrarla Que muchísimas gracias Por vuestra atención Que ha sido un placer Que debería haberlo hecho Sí o sí Y ahí estamos a tope Pues bueno Hasta pronto Hasta mañana Hasta luego Mañana por la noche Por la tarde no Seguro que por la tarde no Hasta mañana José Manuel Hasta luego Guadalupe Que vaya muy bien a todos Saludos Adiós